Y están con nosotros, Marca MT. ¿Cómo están, muchachos? Bien, bien agradecidos por el espacio, la verdad. Bien agradecidos, muchas gracias por la oportunidad. Encantados de que nos acompañen. Muchas gracias, muchas gracias. Yo toda la vida la tengo mirando en la tele y se siente bien chido. Está en frente de todos ustedes. Muchas gracias. Yo Carolina la había desde que estaba chico, yo también. Si tuvieras que elegir entre Selena y Rosalinda, ¿cuál sería? Ay, no cero, Luis. Es que me dijo que estaba viéndolas a las dos ahí atrás en Camerinos. No, no, no sé si no. O le tengo que preguntar. Nos la pone bien difícil. No contestes. Uno, compa, uno. No, no, las dos, las dos. No hay para eso. No fue a las dos, no fue a las dos. Muy bien. Bueno, con ustedes, Marca MP. Y ya acabó. Hay momentos que quisiera verte, pero creo que sí es mejor. Y ya acabó todo ese tiempo tan bonito porque creo que siento que ya no te necesito junto a mí. Y ya acabó todo eso lindo que te di. De mí no quedó lo que pasó entre tú y yo. Y ya acabó todo ese tiempo tan bonito porque creo que siento que ya no te necesito. Y ya acabó todo eso lindo que te di. Y ya acabó todo eso lindo que te di. Marca MP en la primer semifinal de Tengo Talento, Mucho Talento. Don Cheto, le estaba tirando besos a Ana Bárbara, me pareció. Esa rola se la estaba dedicando yo a Ana Bárbara. No, ¿saben yo cómo estaba? Como la cara de ahí del este... De la tuba. De la tuba. Así que mi cara cuando me aventó el vaso. Por eso que ya lo mejor me dejó ir. Por eso se la dediqué. Ah, gracias. Ay, ay, ay. Hasta la próxima. Gracias por ver el video.